Aún cuando las fuerzas ucranianas recuperan terreno durante la invasión rusa, los ataques con distintos explosivos han provocado una ola de amputaciones en soldados y civiles del país, razón por la que el Centro Nacional de Rehabilitación busca cubrir la nueva demanda de prótesis para distintas partes del cuerpo. Así, los ciudadanos no tendrán que salir de Ucrania en busca de atención. Se trata del taller de prótesis del Centro Nacional de Rehabilitación Inquebrantables en Leópolis, Ucrania. En este sitio, un centenar de civiles y soldados ucranianos heridos reciben cada mes prótesis que les permiten realizar sus actividades cotidianas con mayor facilidad. La inauguración de este taller coincidió precisamente con una alarma antiaérea a escala nacional para alertar de la amenaza de ataques con misiles rusos, pero el acto pudo continuar tal y como estaba previsto al transcurrir en los sótanos del hospital. Ante la creciente demanda de prótesis, el taller se ha ampliado para atender las necesidades de miles de personas que perdieron sus extremidades por los ataques rusos, tanto en zonas residenciales como en el frente. Los organizadores de esta iniciativa han destacado la importancia de que quienes han sufrido lesiones irreparables puedan recibir asistencia sin abandonar Ucrania, permaneciendo cerca de sus familias y sin tener que enfrentarse a la barrera del idioma. Antes de la invasión rusa, Ucrania contaba con especialistas reconocidos en este ámbito, pero el país no estaba preparado para el brusco aumento de la demanda, después de que miles de soldados y civiles perdieran miembros en combate, a consecuencia de minas y de ataques con misiles, drones o artillería. A pesar de que algunos componentes llegan de Alemania, cada prótesis debe ser elaborada a medida, y hay elementos adicionales que se fabrican a escala local.